y vamos a ver que nos podemos encontrar por acá bueno para empezar miren nada más esa joyita que está ahí bueno bien este vamos encontrando la primera joyita vean como les digo mi gente ahorita están saliendo las cajitas imagínense qué cajita está la cajita h hasta hoy estamos encontrando cajita h como ven bueno el proceso que nos cae muy bien muy muy bien aunque ya es pasado deberíamos de tener aquí ahorita las cajas p y q que son las últimas dos pero bueno vamos a ver qué más nos encontramos por acá mi gente así de llegada vean nada más el jaguar si no lo encontraron aquí está esto fue muy buscado en su en su tiempo también a cuánto los tienen aquí a veces no nos engañan también gente a ver si no nos quieren vacilar a no a 118 y están muy bien a 118 si los pago ven nada más qué chulada y ojo vean y esto si no los dejo mi gente esto si no los dejo en absoluto este sí pero este no el kit por ser wow esto esto va a estar bueno esto se va a poner bueno mi gente vamos a ver vamos a ir viendo vean este porche fue muy buscado también aquí hay varios este también el mazda rx3 en su tiempo imagínense qué cajita cajita h no 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 vean esta tercera que está aquí en el tesla road más rosa el acuera 90 y otra vez el porche tan buen buenísimo gente está buenísimo creen que nos encontramos algo mejor por acá bien el hondita custom la range rover me parece que como que lo acaban de vaciar no vean esta otra pieza zona está haciendo la dejo gente vean nada más buenísimo buenísimo el chevy el flip line 47 de moon ice buenísimo excelente bueno si ustedes se recordarán en anteriores vídeos vean nada más que el 2 charger de fase de furios tampoco se que se bajen que se baja y si ustedes se recordarán no quisiera que fuera él el super pero bueno y mejores cuántas cajitas habrán puesto acá de nada más otro fuera súper mi gente yo necesito este súper de este súper no lo tengo no lo tenemos no lo tenemos qué emoción gente qué emoción no sé la verdad se habrán puesto porque hace poco vine y no había absolutamente nada nomás me llevé un 12 citó que me cayó mal por cierto no me cayó muy bien el otus blanco vean de la cajita h de machini y el día de la tierra de carbonator muy bien no sé mi gente si le pausamos y se encuentro algo bueno se los hago saber miren el audi otro jip vamos a sacarlos todos mi gente porque no voy a hacer vean otro tres ron y ya llevamos dos ahí está bien bueno seguimos la volkswagen nombre perdón la volvo la 850 así la verde tenemos los ford y ti se recuerdan bien otro ford y ti de la golf color blanco otro ford y ti por la jip otro night rider que se va chupapi un año el focus se queda que más que más que más que más gente que más vean nada más el lucy air bueno lo vamos a dar rápido mi gente así sólo una vista nada más a todos los casting el batimóvil batiseries tengo varios de esos por eso no lo no lo llevamos más batimóviles de formusta súper bochito creo que tengo dos de ellos si no me equivoco creo que dos o tres creo otro bochito vean nada más que chulajada no sé tal vez me lo lleve tal vez no sé más gustan otro bochito tren merced y chevy veler se recuerdan el dorado bueno pues vamos a ir un poco más rápido vamos a ver si podemos encontrar algo bueno mi gente más de lo que ya encontramos otro night rider pursuit aquí vean nada más pero está algo dañada la tarjeta así que yo creo que éste se queda pero ya veremos a ver qué pasa otro night rider pursuit este está buena la tarjeta está en buenas condiciones vamos a ver si nos lo llevamos también vean vean ok buena cacería mi gente como les ha ido a ustedes en sus cacerías aunque sean casting viejos acá en eeuu pues así estamos haciendo hoy en no hay nada nuevo tenemos que rebocarnos con las viejitas pausa mi gente y luego les digo si encontré algo mejor por acá no sé si ustedes me lo permiten para que no se haga tan largo el vídeo obviamente yo creo que súper no van a ver otra de éstas de la chevy de moon eis buenísima que raro se ve el vídeo mi gente no sé por qué se ve opaco no tengo idea pero seguimos buscando en cuántos minutos llevamos ahorita ocho minutos pauso y regreso se encuentra algo chingón por aquí algo mejor se los pongo sale bueno bueno mi gente pues ya para ir despidiendo este videíto súper chingón bueno al menos pues me fue bien pero la verdad mi gente no encontré ni un súper y nada más interesante no saben que todas estas piezas pues ya las tenemos ya las tengo las tengo varias veces no quiere decir que no esté bien esta pieza está sumamente buenísima por y ti 2017 buenísimo excelentísimo la gran mayoría bueno tenemos que regresar todo mi gente pero vean nada más que que casting los que hay de algunos de estos fueron bien buscados como ese por si como les digo fue bien buscado y pues si yo lo encontré hasta después hasta después como ahora no que me los vengo a topar hasta hoy pero de ahí afuera mi gente no súper hubiese querido pero no hay bueno les voy a mostrar mi mi cacería para salir rápido de acá si hay bastante gente los que me voy a llevar lo que sólo lo que me voy a llevar nada más vean este de de muy nice el amarillo que está buenísimo encontré esta otra superficie sota también maclaren f1 que también fue muy buscado en su momento y pues acá está éste se queda se va a quedar el night rider vamos a escoger la mejor tarjeta lo vamos a llevar un par habían bastantes bastantes hay bastantes batimóviles también de tv series qué más hay bastante mi gente bueno pero lo que nos vamos a llevar sólo va a ser esto vean me encontré de estos tres ojo encontré varios esta esta tarjetita está muy bien no tiene las esquinas aplastadas no está doblada nos la vamos a llevar va a ser uno de los que nos vamos a llevar no sé tal vez me lleve otro muy nice también se va night rider pursuit hay bastantes y acá están los otros dos eeeh tres ojo vean nada más este tres ojo para mí es uno de los mejores del año este es uno de los mejores del año me gusta muchísimo ese vamos a llevar este otro también es de fase de furios ok y miren cuantos no hay riders vean nada más vean estos a mí en cual en su momento me costó encontrarlos bastante y como les digo vendí varios vendí varios porque encontré varios un día y los subasté en ebay y me los pagaron muy bien en la subasta vean nada más cuatro gente cuatro obviamente pues hoy en día no no están tan caros no porque creo creo que todos alcanzamos al final porque vean nada más cuantos hay acá pero bueno y el bochito el bochito posiblemente me lo lleve no sé la verdad tengo dos no sé por qué debería de comprar otro pero y bueno igual bueno bien después vean nada más esta ha sido mi cacería de la noche creo que no vamos a poder pasar a otro lugar porque cierran ya son las 11 creo yo van a hacer las 11 este es el último videíto no vean nada más que chulada este así si me gusta venir aquí en a la food for less como les digo en la food for less hasta el rótulo no sé por qué se ve bueno ahí está ahí estamos gente entonces y este es la cacería del día de hoy obviamente no me lo voy a llevar todos mi gente sería demasiado demasiado goloso pero si me voy a llevar los tres son como ven mi gente tal vez regalamos algunos por ahí no sé cuando lleguemos a mil le voy a mis suscriptores les voy a regalar uno de estos que sale qué bárbaro y con estas imágenes nos vamos vigente muy con tenis vean nada más que chulada cajitas desde hace cuatro o cinco meses atrás no han venido las nuevas y creo que no van a venir ya va a ser diciembre pero bueno gracias a todos por sus suscripciones mi gente no olviden de dejar su poderoso like no olviden de suscribirse a mi canal por banco compartan miente oja maya ya me estoy trabajando en compartan mi gente los videitos o vean este otro en este otro el acura nx ns x del 90 también está muy bien también fue buscado en su tiempo no wow bueno nos vemos en la próxima mi gente gracias a todos por dejar sus likes por suscribirse a mi canal con gracias a todos los nuevos suscriptores vamos a ver qué más qué más nos encontramos un día de estos nos vemos en la próxima mi gente yo creo que ya es tarde no sé a qué hora cierran acá creo que a las 11 o a las 12 no recuerdo pero bueno nos vemos en la próxima mi gente no olviden de de salir a sus cacerías cuéntenme déjenme su comentario a ver qué es lo que opinan de estos modelitos pasados que están